Las empresas portuguesas y nosotros seguimos mirando a México con mucho, mucho empeño. México es el país, yo no creo que México va a caer en ningún proteccionismo. Puede querer, puede tal vez haber una prioridad mayor para cuestiones internas, seguramente será esa la prioridad, pero México es uno de los países con el comercio más libre del mundo, no hay país con tantos acuerdos de libre comercio como ustedes, y ustedes comprenden cada vez más que es necesario diversificar la dependencia que hay de la economía mexicana en relación a Estados Unidos, y Europa, los portugueses, estamos aquí para ayudar en esa diversificación. Es fantástico y yo creo que no hay un movimiento portugués en dirección a una economía tan grande como esta, es el movimiento inversionista y la voluntad de hacer parcerías acá o de conocer mejor las oportunidades de vuestro mercado. Turismo cada vez más, en fin, hay siempre, ustedes tienen Quintana Roo, que es obviamente un magnet para todo el turismo, y hay enorme, enorme turismo. Sigue habiendo más aquí y sigue habiendo cada vez también más mexicanos, que muchas veces visitan España y no están cientes de que Portugal, Lisboa está a cuatro horas de coche de Madrid. Es un de los cuatro, digamos, que estamos más involucrados con energía solar, con EDP renovables, y Motengil también está involucrada en energía, con la parcería que tienen con el sindicato mexicano de electricistas, con la generadora Fénix, que además ya está distribuyendo electricidad aquí en la ciudad. He estado ya con Marcelo Ebrard, con Alfonso Romo, y seguimos, hay contactos, y a medida que esto va seguiendo, claro que los contactos aumentan y hay lazos más estrechos. Pero no seguimos muy bien impresionados con los miembros de la administración que hemos conocido y creo que hay mucho espacio para colaboración en estos próximos años.